Chicos, oye, un aplauso fuerte para mi manera, ¿no? Bueno, bueno. Oye, me alegra de ver mucha gente por aquí, muchas caras conocidas. Otras que no veo por el foco, pero bueno. Veo por ahí a todo el mundo. A lo del fondo. Bueno, pues vamos a hacer aquí unos pequeños temas que simplemente me gustan. He decidido reunirlos todos en una sesión y bueno, son temas que me crean un buen rollito y... Yo creo que me gustan, y ya están bien. Bueno, pues... Esto comienza. Gracias. 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 Gracias.